Buenos días, empezamos el mes de octubre con el debate de política general en el Parlamento Balear. Durante este debate destacamos la importancia de Vox en muchas de las medidas que se han tomado hasta ahora, como la rebaja fiscal a los ciudadanos de las islas o el impulso de bonificaciones para que nuestros jóvenes puedan independizarse y formar una familia, entre otras medidas. Además, destacamos la necesidad de derogar las leyes ideológicas impuestas por los anteriores gobiernos de izquierdas, así como la urgencia en implementar políticas para acabar con la inmigración ilegal y garantizar la seguridad en nuestros barrios. Por otro lado, también se puso de manifiesto la necesidad de promover la libertad lingüística en la educación y de implementar la prioridad nacional en la concesión de cualquier tipo de ayuda. Referente a infraestructuras, desde Vox presentamos una batería de medidas ambiciosas y alejadas de cualquier discurso turismofóbico. Apostamos por adaptar, mejorar y ampliar nuestras carreteras y autopistas a la realidad poblacional y a las necesidades reales de los ciudadanos de estas islas. También queremos denunciar y condenar un episodio más de inseguridad en nuestras calles. El pasado miércoles, en la estación intermodal de Palma, un hombre de origen marroquí de 55 años fue detenido tras intentar secuestrar a una menor. El agresor abordó a la joven sujetándola bruscamente por los brazos y al percatarse de la situación dos chicos y otra menor intervinieron enfrentándose verbalmente al hombre, quien sacó un cúter e intentó agredirlos. No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en lugares inseguros. Debemos recuperar la tranquilidad y orden en nuestros barrios. En Vox proponemos la expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales y de los legales que cometan delitos graves o hagan de leve su forma de vida. Este es solo un pequeño resumen de lo acontecido esta semana, pero recordad que podéis seguir toda nuestra actividad a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. ¡Os esperamos!